Bueno, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA y como todos los miércoles es tradicional, la entrevista personalizada. Ahora estamos con el querido Lechu García, conocido, cantante, folclorista, porque vamos a conocer más allá de lo que todos los sanjuaninos conocen, que es su faceta artística. Vamos a conocer algo más de su vida, dónde nació, cómo fueron, sus primeros pasos en la música, dónde hizo su escuela primaria, secundaria, sus amigos, sus mejores amigos, etcétera, etcétera. Porque eso se trata esta entrevista personalizada de los días miércoles. Es un placer tenerte con nosotros. Lechu, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Un gusto para mí también y poder compartir con toda la televidencia. Y por sobre todas las cosas con vos, amigo de hace mucho tiempo, que nos cruzamos siempre en el ámbito deportivo. Exactamente. Fanático, fan a fan a Olimpi, fanático del hockey. Sí. En Lechu García. Siempre se lo va a ver en las canchas de hockey sobre patines. Lechu, ¿cómo va el tema musical? ¿Cómo va tu presente en estos momentos? La música, bastante bien. Por el lado del trabajo musical, el que no se ve, digamos, estamos a full, estamos muy enchufados haciendo cosas. El trabajo musical que no se ve es futura grabación, es futura presentación de trabajo. Exacto. Estoy con un trabajo arduo que venimos de hace bastante tiempo de mi próximo disco. Ya entramos finales sobre muchos temas, en la parte de ecualización, masterización. Y por otro lado también el armado de temas, de algunos temas nuevos, de los shows próximos, como por ejemplo la cabalgata La Difunta Correa, que la tenemos el próximo sábado, viernes y sábado, ¿no? Pero el sábado es la fiesta, la fiesta grande, digamos, en La Difunta. Y bueno, con algunos otros proyectos personales que tienen que ver con la música también. Así es que bastante... Pero el trabajo que vas a presentar en pocos tiempos, ¿vamos a tener temas nuevos, inéditos o temas tradicionales tuyos? Van a haber temas tradicionales, van a haber temas inéditos, míos y de autores no conocidos. Y estamos viendo también otro tema por ahí que con el querido y conocido Luis Salinas, el guitarrista. Él me pasó un tema, la música de un tema antes de la pandemia y durante la pandemia yo le puse letra. Me dijo que le pusiera letra a una cueca. Le puse la letra, se lo llevé, le gustó, lo cantamos juntos en un escenario. Me invitó él a cantar cuando vino acá al Jockey Club, a la Kika creo que era el restaurante. Así que, bueno, en una de esas lo podemos incorporar quizás al disco. Estamos viendo, estamos viendo una cantidad de temas importantes que son los últimos que están quedando para incorporarlos. Pero este es uno de los que está ahí adentro. ¿Cuántos temas tenés tuyos de tu autoría en general, más o menos? No sé. Ah, pero son muchos. No llegan a los 20. No llegan. No, 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 no he escrito mucho, he escrito cosas por ahí que no los considero temas como compuestos, digamos, que cuando he sido más chico escribía temas que no son folclóricos, que son más bien románticos, canciones románticas. Pero bueno, deben ser unos 15 temas. Bueno, pero falta la presentación. En algún momento se tienen que presentar esos temas. Sí, sí, sí. En algún momento vamos a hacer, ya cuando estemos más tranquilos vamos a grabar esos temas. Se me ocurre. Disco propio. Sí, sí. Mi vida, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. La vida musical. Totalmente, por supuesto. Sí, sí, sí. Es una buena idea esa. Bueno, y a propósito de la vida, ¿cómo comenzó esta chispita de la música? ¿En qué momento se te dio? ¿En qué momento dijiste, esto es lo mío? Voy a ser cantante. Bueno, yo, familiarmente, mi vida ha tenido mucha música, principalmente a través de mi papá, que él escuchaba mucha música y que cuando fue más joven también fue DJ o vitrolero, le decían en esos tiempos. Andaba con Quinteros, que era uno, y Zabaleta, estoy tratando de acordarme los apellidos de los dueños de los sonidos que iban a hacer fiestas y demás. Y bueno, y él estaba encargado de poner música. Y anduvo también con algunos artistas, con Cacho Castaña, cuando venían acá a San Juan, él los acompañaba, llevaban los instrumentos en su camioneta, bueno, se trasladaban con las bandas por distintos fiestas o festivales. Y por el otro lado, cuando tenía 10 años, llegué al barrio Patricia San Juanina. Yo he nacido en Villa del Carril. Ajá, por acá cerca. Claro, toda mi familia es oriunda de la Villa del Carril, tanto de la familia de mi padre como de mi madre. Ah, mira vos. De mi padre, cerca de la escuela, del colegio Luján y de la iglesia. Y por parte de mi madre, lo que es hoy Urquiza y Circunvalación. Claro. Ahí estaba la casa de mi abuelo materno y bueno, después se expropió todo eso. Claro. Y decía que a los 10 años llego al barrio Patricia San Juanina, con la suerte de estar a tres casas de la casa de Pelufo Barbosa. Ajá. Y a 50 metros más a la casa de los Gajos de Pinono, Pinono Oro en Vida todavía. Empecé a vivir todo eso y bueno, me cautivó muchísimo. Y tenía amigos 50 metros pero para el otro lado, que también eran músicos. Claro. El que no tocaba la guitarra, tocaba el piano y así. Bueno, ibas a la casa de los Pinono, ibas a la casa de Pelufo, cantabas, veías cantar, así comenzó eso. Anoche le contaba a unos amigos que nos habíamos juntado a comer y les decía, yo prácticamente vivía en la casa de Pelufo Barbosa. Tal es así que mi papá dijo, un día de esto les voy a llevar todos los papeles tuyos al Pelufo y te quedás allá directamente a vivir porque era, amanecía tarde, noche, los fines de semana me iba con ellos a Posito, que ahí es donde se armaban unas fiestas hermosas, familiares todas, matrimonios con sus hijos. Entonces, esa fiesta que se hacía ahí en Posito, en la casa paterna de Pelufo Barbosa, fue lo que a mí me empezó a cautivar y a gustar. ¿Ya estaba con Mínguez? Sí, sí, sí. ¿Ya estaba el dúo? Sí, sí, ya estaba. Bueno, en esa época fue también cuando se fueron a Estados Unidos, entonces... Sí, después a Chile, después... Claro, sí, toda esa época. En la época posterior al Orcón. Exacto. Bueno, para mí era, te imaginas, yo lo escuchaba en los cassettes de mi papá. Porque viajábamos mucho por la actividad que tenía con mi abuelo, entonces era permanente escuchar música, también en el auto. Mi papá llevaba cassettes de Mingue Barbosa, de los cantores Laloa, de los chalchaleros, de los hermanos Cuesta y de alguien del litoral que no me acuerdo en este momento quién era, el artista. Entonces, imagínate, lo tenía en la esquina de mi casa, el tipo de Estados Unidos, venían a hacerle notas a la familia, de las radios, de la televisión, y yo veía eso como algo muy grande. Imagínate, imagínate cuando lo tenía al lado. Y la primera vez que canté con él, ni te cuento. ¿En qué circunstancia fue eso? En un cumpleaños, en un cumpleaños familiar, ahí en su casa, me dijo, dale, pibe, vos cantá, dale, cantá. Y canté, creo que, si sabís templar las cuerdas. Sí. Y si sabís templar las cuerdas, él me hizo el dúo. Yo terminé de cantar y no te puedo explicar la alegría que tenía, y le decía a Darío de los Gajos de Pinón, le decía, no canto más, compadre, nunca más, ya está. ¿Por qué? Me dice. Porque ya cumplí mi sueño. Mi sueño era cantar con Pelufo Barbosa y hoy en día ya he cantado con él. Así que, no, de la música no espero más nada. ¿Y con el dúo estuviste mucho? ¿Con Minguez Barbosa estuviste mucho? ¿Los acompañaste? ¿Fuiste? No. Digo, en esa época de... Vos sabés que, no, no, en ese momento yo no iba a las peñas, no iba a los festivales. Claro. Entonces yo después empiezo a vivir esto de las peñas y de los festivales cuando el dúo ya estaba separado. Bien. Y después cumplí otro sueño, que fue cantar en un escenario con Pelufo Barbosa. Claro. Y después de eso, un día me llama Pelufo y me dice, mirá, vos sabés que me han contratado para ir a cantar al Hotel Nogaró. ¿Te animás a cantar conmigo? Vamos a cobrar tanta plata. Y yo, sí, le digo, sí, yo gratis iría. Claro. Entonces ya trabajé con él y de ese trabajo salió otro más, entonces tuve hasta ese placer de trabajar con él, inclusive. Fuimos a cantar, me acuerdo, al San Juan Rugby Club cuando recién arrancaba. Claro, claro. Así que, no, la verdad, por ese lado... Bueno, y mamá, papá, hermano, familia, ¿qué decían todo esto de tu vida cantante? O, como es tradicional, en la mayoría de los cantantes, vos estudiás y después cantás. Vos estudiás primero. Sí, sí, primero, siempre el estudio primero. Claro. Mis padres abogaban por el estudio, porque me recibiera y que la música la fuera llevando y demás, pero bueno, es una pasión muy grande la que sentí y la que siento. Yo, en definitiva, no sé si la vida, cuando termine mi vida me daré cuenta de si estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Pero elegí la música, llegó un momento que fui sincero con mi papá y mi mamá, les dije. Lo mío es la música. No quiero seguir haciéndoles gastar plata sin necesidad. Lo mío es la música, me gusta. ¿Y en qué momento fue? ¿Qué edad? No. ¿No te acuerdas? Sí, 20 años. Pero ya habías terminado la secundaria. Sí, 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 ya habías terminado la secundaria. No, no, eso lo tenía claro. Yo, más allá de cualquier cosa, siempre he seguido estudiando, siempre me he interesado, no he sido un abandonado con respecto a eso. Siempre me he instruido. De hecho, después estudié para ser maestro de danza folclórica latinoamericana en el Centro Polivalente de Arte. Después de haber terminado la secundaria, después de haber dejado la facultad, me incorporé a eso para aprender más cosas. O sea, yo me preparé no solamente como cantante, sino para saber absolutamente todo lo que tuviese que ver con el folclore. Está bien. Con los caballos igual, con el tema gaucho, he leído libros de pichas de 1800, he hecho cursos en la borde de malambo, de vestimenta, de todo. Entonces, me he preparado íntegramente con respecto a folclore. O sea, es el colo. Mira, vos sabes que tengo una anécdota. Nosotros llegábamos, salíamos en la noche en la borde, en el festival, hay peñas y demás. Sí, sí. Llegábamos seis de la mañana, supongamos, y dormíamos todos en una habitación, a ver, en un aula de una escuela. Colchones por todos lados. Llegábamos nosotros y el pibito, con ocho años, haciendo flexiones de brazo. Bueno, o sea, eso es una disciplina que una persona debe tener. Y vos sabes que esas cosas muchas veces se llevan adentro. Claro. No se puede fabricar. Claro. ¿Lo traes con vos o no? Claro. Y este chiquito lo trae. Sí, sí, sí. Cuando habló con nosotros, nos contó el sacrificio que fue para él poder llegar ahí, la frustración que fue en el 2020 cuando no se hizo. Cuando había estado tan cerca un año antes. Y bueno, él decía, este es el año. Este es el año de él. ¿Cómo se compone tu familia original, digamos? ¿Sos mamá, papá, vos y cuántos hermanos más? Y una hermana que vive en Córdoba. Más grande que yo. Y una hermana que vive en Córdoba. ¿Nada que ver con la música actualmente? No, ella con la música nada. Nada. Toca el timbre y desafina. Nada. Ni siquiera jugó con vos, puede ser. No, no, nada, nada, nada. Pero cero, cero. O sea, le gusta la música, todo bien, pero no. Y con el folclore, inclusive, después de mucho tiempo le empezó a gustar el folclore. Claro, claro. Le tocó una vez por trabajo ir a Santiago del Estero y bueno, ahí le empezó a gustar un poco la chacarera. Pero lo demás lo ha vivido más de cerca conmigo, con mis actividades, digamos, cuando he tenido que ir a Córdoba a cantar, al Precosquín, a los Cosquín. ¿Y eras de cantar en los colegios, en la primaria, en la secundaria? ¿Era de cantar en los festivales, en los actos, por ejemplo? En la única vez, en el Centro Polimarente de Arte, ahí sí, los profesores me buscaban para participar en los actos, ya sea cantando o bailando también. Bien, bien. O sea que, digamos, tu primer espectáculo, más allá de lo de Barbosa, la primera vez que subiste como solista a un escenario, ¿cuándo fue? ¿Te acordás? ¿El momento? De vacaciones en Chile. ¿Cómo es eso? ¿De vacaciones? ¿De vacaciones en Chile? ¿Ocasional o ya ibas? No, no, ocasional, ocasional. Íbamos a un lugar, nosotros íbamos a veranear siempre a Serena. Sí. Y en Coquimbo había un lugar que a mi papá le comentaron. ¿Con los amigos veraneos o con la familia? Con la familia. Con la familia. Pero en el lugar donde íbamos, iban unas 10 familias más amigas que se hablaban con mis viejos antes de partir y todos coincidían en la misma fecha. Entonces salíamos todos juntos, los jóvenes y los grandes. A un lugar que se llamaba, los viernes, el alero del cantor en Coquimbo. Mi papá conocía un par de músicos de ahí y lo invitaron para que fuésemos ahí, que se vivía música tradicional chilena, como son las cuecas, para bailar. Y guarachas y todo ese tipo de cosas que tocaban en vivo las bandas. En un lugar no muy grande, más bien chico. Y la verdad que cuando vas en vacaciones con grupos de amigos, te divertís. Y en un momento de la noche siempre daban espacio a alguien que supiera cantar o hacer algo para que se subiera al escenario. Muy agradable todo, muy lindo. Entonces mi papá fue y habló con el tipo y le dijo que estaba yo que cantaba. Nada, me hicieron subir. Tengo una foto de eso, mi cara. Así que bueno, fui y canté ahí la primera vez. Y después acá en San Juan me presenté en un concurso que se hacía en la Plaza de Concepción, en frente de la Plaza de Concepción. Y ahí estaba el jurado Pelufo, Pinono, Néstor Guardia, no sé, Los Manantiales. Eran como 14 picantes. Tenías que cantar o cantar. Sí, vos sabés que tengo amigos míos que me seguían en ese momento, muy amigos, ¿no? Iban con la filmadora, esa filmadora inmensa. Y ellos tienen documentado. Las dícones grandes. Vestidito de traje, corbata. La verdad que una experiencia muy linda y es muy lindo recordarlo también y esas sensaciones que tenía ahí. Bueno, y de aquel Lechu original a este, ¿cuánto ha cambiado? ¿Dónde se ha dado fundamentalmente la transformación? A ver, yo siempre me he tratado de renovar e ir incursionando en cosas nuevas. He sido muy inquieto con respecto a la música, al sonido, a mi sonido. Entonces, a partir del año 98, gano yo el prelaborde. Y cuando volví, armé la banda, ya me sonaba, quería batería, ya quería otro sonido, no solamente las guitarras. La guitarra o el... Entonces, bueno, empecé a incorporar eso y me llevé mis buenos lauros de gente que se acordaba de mi madre muy bien. Y de toda mi familia, muchos así, pero cara a cara. Claro. Por haber... Por haber... Incursionado en eso nuevo. Claro. Que era en el folclore. Claro, que haber puesto batería, bajo, piano, teclado dentro del folclore cuyano. Fuiste un visionario porque después fue lo que pasó. Claro. Bueno, muchos artistas y agradezco a mis compañeros artistas de acá de la provincia de San Juan, reconocen en mí que fui el primero que incorporó y que dio un vuelco. ¿Y cómo se te dio eso? Porque hasta el momento, sacar las guitarras tradicionales y el tambor en un espectáculo de folclore era un sacrilegio. Sí. Vos sabés que yo lo he analizado un poco y creo que es a raíz de lo que yo escuché, porque mi papá, más allá de escuchar ese folclore, escuchaba los Beatles, que le gustaban muchísimo. Sí, sí. Bueno, escuchaba otro tipo de música, los Mambo, de Antonio Pérez Prado. Claro. Bueno, y un montón de música que él escuchaba a raíz de su trabajo que tenía en ese momento. Entonces, ha sido tan variada la música que yo escuché, que incorporé, y sin saberlo, por ahí eso me mandó del oído a que necesitaba otra cosa más. Claro. Y que siempre me lo está pidiendo, siempre hay algo que acá tendría que haber esto u otro. Claro. Entonces, una de mis charlas fue con Pelufo, que ha sido una persona de consulta para mí importantísima en mi vida, con respecto a la música, y le dije que qué le parecían los instrumentos nuevos dentro de él. Y me dijo, mirá, ¿sabés qué va bien dentro del folclore? Un bandoneón va muy bien. Si lo encontrás y te sirve, espectacular. No me parece mal. Hablé con, en esos momentos también hablé con Darío Benz. Sí. Y yo no me olvido de las personas con las que he hablado y las cosas que me han dicho. Me encontré con Pelufo Barbosa, uno, y Darío Benz, dos personas con una cabeza abierta, inmensa. Muy bien folclore, pero no arraigado a los tradicionales. Sí, Darío Benz me dijo, mientras vos no te vayas y desvirtudes la música que estás haciendo, lo que le vas incorporando son colores. Está bien. Qué buena definición. Claro. Claro. Colores musicales. Claro. Que en definitiva no está mal. Claro. Porque si vamos a hoy, con todo, con el diario del lunes, digamos, con todo lo que ya pasó y viví, estamos en una etapa donde también estamos haciendo de cero para adelante. Claro. Y creo que todos los días se hace de cero para adelante. Porque los chicos de hoy están muy metidos en la computadora, en los videojuegos, en el teléfono, y tienen incorporado otros sonidos ellos. Y les tenés que llamar la atención. De alguna manera. De alguna manera. De alguna manera. Claro. Las guitarras solas a ellos ya, muchos ya no les llama la atención. Tienen que escuchar un sonido más parecido a lo que ellos escuchan, no es el reggaetón, a todo ese tipo de cosas. Claro. Entonces, hay que ir, desde mi punto, innovando. No todos, porque la totalidad tampoco es buena. Claro. Nos hace falta y es necesario, para mí principalmente, la música tradicional. Seguro. Es donde yo abrevo. Seguro. De donde yo he nacido y de donde yo busco para crear. Seguro. Tenemos un gran creador, poeta, músico, mendocino, Félix Dardo Palorma, que él inclusive incursionó no solamente con violines como Carlos Monbruno Campo, sino flauta traversa. Ya hacían otras cosas, eran tipos distintos. Que iban incorporando, dentro de lo tradicional, otros colores. Entonces, me parece importantísimo. No deja de ser música, no deja de ser nuestro folclore, y no deja de ser folclórico lo que hacemos. Seguro, seguro. Porque está en el hoy, que se va a transformar en el mañana. Seguro. O no. Seguro. Hasta hoy, la batería, el bajo eléctrico, se ha incorporado dentro del folclore de nuestros días. Sí. Entonces, ya se ha convertido en lo folclórico. Hay que ver con qué seguimos. Hay que ver con qué seguimos. Quizás seguimos igual. Claro. O quizás volvemos otra vez a las raíces, porque hace un tiempito, algunos grupos, buscándole la vuelta a esto de la música también, porque no hay una fórmula, sino que hay que buscar. Sí. Dejaron de hacer la música con batería, con banda, y volvieron a lo tradicional. Ejemplo, Canto 4. ¿Cuánto? Perdón, Canto 4, digo. Ellos volvieron a lo tradicional. Y mal no les va. Claro. Hablando de lo tradicional, vamos a escuchar. Nos vamos a ir a la pausa, a la primera pausa, porque después de la pausa seguimos con el Lechu García, escuchando uno de los temas en que él nos va a presentar ahora. Así que, lo escuchamos, y después pausa, y después seguimos hablando con el Lechu García. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Hablando de Félix Dardo Palorma, escribió esta samba, se llama La Cumbreña. Se me hace que tus besos queman la boca, como bombilla y lata, la misma cosa. Aunque no tenga plata, aunque no tenga plata, no es que sea pobre. Si en tu cariño tengo fortuna doble, si en tu cariño tengo fortuna doble. De allá arribite, se llama mi flor cumbreña vida. Ay, pedacito de soles, su tez morena, pedacito de soles, su tez morena. Nunca me tengas celos, si es que me quieres, el celo da distancia y el amor muere. Yo he nacido en los valles, goce en las cumbres, y en altar de montaña nuestro amor se une. Y en altar de montaña nuestro amor se une. De allá arribite, se llama mi flor cumbreña vida. Ay, pedacito de soles, su tez morena, pedacito de soles, su tez morena.